Marel Vistolosa Escobar es madre de un joven que desde hace 17 meses presta el servicio militar en el batallón de artillería de campaña número 2, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla. Señala que hace 15 días fue trasladado al área operacional ubicada en la vereda Cuatro Bocas del corregimiento del centro y desde entonces su hijo comenzó a sufrir presuntas agresiones por un superior. Mi hijo me llama el domingo para informarme de que llorando me llama diciéndome que que estaba maltratado por medio del cabo y otro soldado que el cabo le puso a que le pegara lo pusieron a hacer aseo y en el momento que mi hijo estaba ahí por rabia el cabo lo mandó a hacer aseo porque él estaba pidiendo pastillas para él y otros compañeros que estaban enfermos entonces el cabo reaccionó mandándolo a hacer aseo cuando estaba haciendo el aseo le pegaron mandó a un muchacho que le pegara a otro soldado que le pegara y después que el chino estaba tirado en el piso me lo pisaron por acá tienen moretones le doblaron los brazos hacia atrás el hombro lo tiene zafado y al cabo le reventó la boca le pegó le reventó la boca. Sobre las presuntas agresiones de las cuales fue víctima su hijo Marel Vistolosa da a conocer audios de compañeros que son testigos de lo sucedido y quienes aseguran pasar por una situación similar. En uno de estos su hijo afirma que teme por su vida ya que según él uno de sus superiores lo amenazó y se alcanzó a joder la mano esa es una prueba que no puede negar de que no porque si le pegó claro y el cabo también como que le pegó una cachetada no sé porque ese día yo me fui a buscar el celular y me lleve el fusil de él. Gracias yo me lleve el fusil de él. De Luis Carlos, que Luis Carlos lo apuntó por varias ocasiones. Luis Carlos no tenía fusil. No, él no tenía fusil. Cuando yo le regresé el fusil mi teniente se lo quitó y le quitó el proveedor. La mujer afirma que luego de las agresiones de las que al parecer fue víctima su hijo, el paso a seguir fue interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación debido a que su hijo sintió temor por su vida. Sin embargo, desde el momento de interponer la denuncia afirma que el joven Luis Carlos Tolosa, apoyo de 20 años de edad, se encuentra en la unidad psiquiátrica de San Camilo en el Hospital Regional del Magdalena Medio por cuenta de una crisis nerviosa. Mi hijo estaba dando la declaración en la fiscalía, estábamos en compañía de la personería que mi hija expuso el caso, la personería me estuvo en el acompañamiento y mi hijo cayó en una crisis nerviosa, donde él tenía mucho miedo que lo mataran, que lo mataran me decía y le dio algo muy feo, se le bajó como la tensión, algo así se puso muy frío y de ahí para adelante mi hijo no ha tenido vida porque llegó a la clínica y a la clínica ya le pusieron medicamentos, me lo calmaron, pero cada vez que mi hijo se le pasa lo que le dan, no sé si es que lo dopan, mi hijo se levanta gritando, gritando, no puede ver soldados, no puede ver mucha gente porque él grita, él dice que lo van a matar y llegó a las instalaciones de acá del San Camilo y ahí me lo tienen ahí, me lo amarran de noche porque por miedo a que se caiga, que él se haga daño de los nervios y yo necesito una respuesta totalmente, necesito saber qué realmente, qué fue lo que pasó con mi hijo. La madre del joven de 20 años espera que este caso sea esclarecido, que se descubra la situación por la que pasa su hijo, a quien le falta un mes para terminar el servicio militar y quien asegura que no desea volver para terminarlo. Enlace Noticias se estará consultando una respuesta oficial por parte del batallón señalado para conocer de fondo lo sucedido en este caso. Enlace Noticias puso en conocimiento este caso a ejército y se estaba a la espera de una respuesta.